Bueno, acabamos de terminar una reunión muy importante aquí en Tumaco. Nos acompañó la señora alcaldesa, el secretario de gobierno departamental, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación. Vinimos con el director de la policía, con el jefe del Estado Mayor Conjunto, con oficiales de distintas dependencias de las fuerzas militares y además con el alto consejero presidencial para el posconflicto, el doctor Rafael Pardo y el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, y bastantes miembros de las distintas agencias de Estados Unidos. ¿Qué es lo que vinimos a hacer? La estrategia integral de lucha contra el narcotráfico que venimos desplegando ya desde hace más de un año está probando tener muy buenos resultados. Han sido incautados cerca de 350 toneladas de cocaína en lo que va corrido del año. Eso son ya 100 toneladas más de lo que se había logrado el año pasado. Hemos incrementado en 50, 60% las acciones de interdicción en el eslabón también industrial de la cadena criminal del narcotráfico y hemos incrementado también considerablemente la desarticulación de estructuras criminales. Pero no nos satisfacen todavía esos resultados por positivos que sean. Somos conscientes que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en las regiones más afectadas por el narcotráfico y por eso hemos desplegado centros estratégicos de operaciones en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en Guaviare y hemos venido a Tumaco para que tengamos la mejor articulación interinstitucional en el despliegue del centro estratégico de operaciones en la lucha contra el narcotráfico aquí en Tumaco que va a cubrir no solamente las acciones en este municipio sino también en Nariño, Cauca y Putumayo que es una de las regiones del país, el sur occidente, pues más afectada por cultivos ilícitos. Nos hemos planteado unas metas muy importantes, no solamente en erradicación de cultivos que vamos a tener más o menos 50 mil hectáreas el próximo año erradicadas también en la política de sustitución de cultivos, trabajando con las comunidades para con la mano de ellos también transformar estos territorios y ahí tendremos más o menos 50 mil hectáreas también intervenidas el próximo año en todo el país. En el departamento de Nariño tenemos cerca del 30% de los cultivos ilícitos en el municipio de Tumaco tenemos cerca del 17% de los cultivos ilícitos y por eso en esta región se ha desplegado toda una estrategia con la fiscalía con la política de sustitución de cultivos que implica toda una articulación con entidades como el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Transporte para las vías, etc. y realmente asumir acciones que nos permitan contrarrestar el crimen organizado pero también transformar este territorio porque los esfuerzos de paz tienen que significarle a la población que ha sido afectada por el conflicto pues un cambio y un cambio positivo. Esa fue la principal conclusión que hemos venido aquí en Tumaco a concretar, cómo ser más efectivos en la articulación entre entidades, cómo tener mejores resultados en la lucha contra el crimen organizado y cómo realmente transformar los territorios afectados por el conflicto. Vamos a tener unas metas muy importantes en materia de erradicación, vamos a tener unas metas muy importantes en materia de interdicción, como le decía, este año fueron 350 toneladas lo que vamos incautadas, 100 de ellas en esta región del país y por supuesto queremos ser igual de efectivos el próximo año, pero adicionalmente tenemos cerca de 5 mil hectáreas como meta en los programas de sustitución de cultivos. Hay que tener en cuenta que la erradicación forzosa, la interdicción y la desarticulación de estructuras criminales tiene que también coordinarse con las políticas de sustitución de cultivos, con las políticas de transformación de los territorios, con la provisión de bienes públicos. De modo que ahí estamos buscando generar la mejor coordinación para ser muy efectivos en el departamento de Nariño y en particular en Tumaco. Lo que pasa es que las metas son a nivel nacional, las metas de erradicación a nivel nacional son de 50 mil hectáreas para el próximo año. Como digo, el departamento de Nariño es donde más concentración de cultivos ilícitos hay, de modo que también estamos desplegando acciones muy importantes en esta región en materia de erradicación. Se han venido desarrollando acuerdos con las comunidades que han cultivado coca, se llega a un entendimiento para que abandonen el cultivo, ayuden a erradicar ellos mismos el cultivo de coca y adicionalmente, con base en ello, hay unas ayudas económicas que le van a permitir sostenerse a esas comunidades, mientras que los proyectos alternativos que pueden estar en el café, en el cacao o en otras actividades agrícolas, empiezan a dar resultados. De modo que lo que estamos buscando es priorizar esas acciones en donde las comunidades voluntariamente y a través de estos acuerdos empiezan a abandonar estos cultivos y los reemplazan por unos cultivos lícitos y vamos a estar acompañando también desde el sector defensa ese importante esfuerzo. ¿Qué es lo que se llama? En Tumaco registramos un aumento de más o menos el 25% de los casos de homicidios con respecto al año pasado. Esa es una preocupación que nos ha venido manifestando la alcaldesa. Hemos hecho varios consejos de seguridad, no solo en Tumaco, sino en Nariño y hemos venido tomando decisiones para fortalecer la presencia de la fuerza pública en esta región, particularmente casos que se han presentado en zonas rurales. El sistema integral de seguridad rural que viene desplegando la policía viene ya también avanzando en esta materia y hay una presencia muy importante de fuerzas militares. Quiero que tengan ustedes muy claro, la instrucción y lo que está ocurriendo en este momento es las Fuerzas Armadas de Colombia están copando los espacios territoriales, están generando un entorno que permite que los demás instrumentos del Estado puedan llegar y realmente hacer su tarea. Y casos como los que estamos evidenciando de riesgos, de amenazas, de homicidios contra miembros de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones de comunidades negras, de comunidades indígenas, los estamos verificando con mucho detalle con la Fiscalía en una mesa de trabajo que tenemos al más alto nivel, con los ministros de Interior, de Defensa, con el Fiscal, la Defensoría del Pueblo, porque queremos que se esclarezcan rápidamente. No queremos que haya absolutamente ninguna situación que ponga en riesgo los avances, los esfuerzos en materia de paz que hemos logrado hasta el momento. Mire, estamos en el día D más 6, estamos a 6 de diciembre. Eso significa que desde ayer las FARC están en su cronograma de movilización entre los puntos de ubicación temporal hacia las zonas veredales transitorias que fueron acordadas en La Habana y que hacen parte del Acuerdo Integral de Paz. La Fuerza Pública tiene cerca de 15 mil hombres, entre fuerzas militares y policía, desplegados por todo el territorio, garantizando los entornos de seguridad para que estas zonas veredales tengan viabilidad y para que todo el cese al fuego se pueda monitorear y verificar de conformidad con lo que está acordado en el acuerdo, incluyendo, por supuesto, el mecanismo de verificación de la ONU. Pero adicionalmente hay unos anillos de seguridad que están generando las Fuerzas Armadas para, como digo, garantizar la seguridad y la tranquilidad en esta región, dispositivos de la policía para garantizar seguridad ciudadana en estas zonas veredales, también trabajando de la mano con las alcaldías, con las autoridades locales para resolver dudas, para generar, dijéramos, que este proceso se adelante de la manera más tranquila y más rápida posible y se pueda cumplir ese cronograma de conformidad para que el año, el día de más 30, ya haya culminado el proceso de movilización de las FARC hacia las zonas veredales transitorias para la normalización. Como digo, son cerca de 15 mil miembros de la Fuerza Pública, entre militares y policías, que están garantizando seguridad ciudadana, ejerciendo control territorial, entre otras cosas, además, contribuyendo con la adecuación de las zonas veredales. Los ingenieros militares están haciendo una tarea muy importante en esta materia. De modo que las autoridades, la ciudadanía, lo que tiene que tener es la tranquilidad de que este proceso de movilización de las FARC hacia estas zonas se va a llevar a cabo de la manera más tranquila, de la manera más segura y que el cese al fuego y el proceso de desarme, desmovilización y reintegración se va a cumplir a cabalidad. La Oficina del Comisionado de Paz y el equipo del gobierno que estuvo discutiendo y acordando las zonas específicamente donde iban a quedar, ha hecho un juicioso trabajo para garantizar que la ubicación de estas zonas veredales no afecte la vida cotidiana de la gente y que sean efectivamente ubicadas en zonas, como su nombre lo indica, transitorias y serán, digamos, espacios de ubicación de los miembros de las FARC por los próximos 180 días. De modo que esta situación, dijéramos, no debe alterar el día a día normal de la ciudadanía en estas regiones. ¿Se sabe cuántos hombres de las FARC se van a ubicar en esta zona de Tomaco? En la medida en que vayan llegando los miembros de las FARC a sus zonas, habrá un proceso de censo para identificar claramente cuántas personas van a quedar finalmente en cada una de las zonas veredales. Entonces, para poder garantizar que haya los mecanismos de seguridad y también el proceso de sostenimiento de la gente que va a estar en estas zonas y que haya una claridad también por parte del mecanismo de monitoreo y verificación de la ONU de qué tipo de acciones deben generar para hacer el monitoreo. Gracias por ver el video.